Estamos aquí en la unidad deportiva de Lobos de la UAC Aquí es el centro de entrenamiento de las locas que corren Un club de locas que corren Puras mujeres, no hay viejos Yo creo que nomás algún marido ahí de las locas que viene a cuidarlas y ya Pero prácticamente es un club de mujeres que están entrenados para correr Están organizando su carrera del 15K 15K en el ejido Cuauhtémoc Ya venimos a ver toda la información Para que vengan aquí a entrenar Estén bonita, miren Y todo Martes y jueves a las 7 En la unidad deportiva de Lobos de la UAC Creo que no cobra nada Tú nomás vienes y entrenas Y ya, si eres loca O te sientes loca, yey Si eres aquí, entrenas Y aquí podrás correr 21K, maratones El 15K de Cuauhtémoc O correr así nomás Andan por todos lados Esas locas y así Eso esté corto y feo Sea nada más feo Póngase a correr Háganle el favor de suscribirse Hay videos nuevos cada semana Cómicos, mágicos, musicales Y uno que otro deportivo También de Rooney Aquí están las dos artífices De las locas Que ha habido Yo no quería caminar Yo no venía ni a entrenar ni nada No venía a grabar el video Estamos preparando este 12 de septiembre 2021 Carrera presencial Gracias a Dios Nos dieron autorización Inscríbanse Porque solamente son 300 corredores Para las dos distancias Para, sí Para las dos distancias Más o menos son 200 para 15 Y 100 para 5 El arranque En el ejido Cuauhtémoc 7 de la mañana Va a haber camioncitos Todavía A ver No sabemos Es que voy caminando Y me pierdo Ánimo, ánimo, ánimo Este va a haber camioncitos Todavía no sabemos El costo del Del transporte Del transporte ¿De dónde va a salir el transporte? De la plaza de las ciudades hermanas Ok Ahí sale Sale temprano Sale Un poquito antes Yo creo que Diez minutos antes de las seis Ok Ya pronto les vamos a pasar La información del costo Del Del transporte Del transporte ¿Hidratación va a haber y todo? No Hidratación no va a haber Por el mismo tema de la contingencia Entonces tienes que llevar tu mochilita Hay que llevar su mochila de hidratación Vamos a tener punto de abastecimiento Pero pues para los 15 kilómetros Igual y no se ocupa Digo Con su mochilita de hidratación De un litro y medio Va a estar el punto en donde El siete y medio Sí En el siete y medio Y más o menos vamos a tener un punto de Para que rellenes tu mochila O lo que sea Sí Pero digo Es difícil Que se vaya a ocupar Pero por ejemplo Para los que no tengan mochila O algo que lleven algún botecito de agua Este Pues a lo mejor A ellos si se les puede Ahí este Ahí este Vamos a tener un punto de abastecimiento de agua Y para que Ok Este Para que puedan rellenar Si no llevan mochila de hidratación Ok Entonces Patrón nada Patrón nada ¿Premiación va a haber premiación? Va a haber premiación Femenil y varonil Primero, segundo y tercer lugar Ok ¿De cuánto? ¿Y por qué tan caro? 1.500 primer lugar Ajá Este año Bajamos un poco Por cuestión de que No tenemos patrocinador Ok Por la pandemia Pues es un poquito difícil Entonces bajamos la La premiación De comparación del 2019 Pero si va a haber 1.500 1.500 1.500 1.500 Para 5 y para 15 O nomás 15 15 15 Este es de 15 Ajá 1.000 Segundo Y 500 Tercero Ok ¿Y el de 5 va a haber? El de 5 también Son 800 1.500 600 Segundo lugar Y 400 Tercero ¿Qué es esta? Vamos Lili, vamos Lili, vamos Lili Vamos Lili Y el kitba incluye camisa y todo? incluye playera muy bonita ya pronto se las estaremos presentando la playera está de lujo muy muy padre que más tenemos que va a ser obligatorio para la salida verdad el de la carrera le vamos a pedir que traigan porque el cubrebocas tienden a tirarse entonces si les vamos a exigir que traigan el book ok eso lo incluye el kit y su medalla ok este chip está cronometrado cronos sport presenten las mejores carreras ellos van a estar viviendo y todo entonces ahí los esperamos en el 2019 tuvimos ahí a corredores de varios clubs que ya éste nos han hecho el honor a y de acompañarnos muy buenos corredores que se han llevado obviamente el dinero pero pues que le dan a la carrera entonces esperemos que este año también se animen y no se nos pierdan que vayan y chequen bien el recorrido pueden ir a checar la ruta antes lo vas a subir el recorrido o no el recorrido de días antes ajá ok se va a estar la ruta ahí de para que lo pongas en tu garmin o lo que sea sí ok entonces para que chequen ahí el recorrido y no se nos pierdan porque ya se nos han perdido dos años obviamente ellos saben que tienen que ir viendo los listones marcas y todo marcado todo está bien señalizado pero se les pasa y se siguen desde el año en el 2019 una persona dijo sí yo yo fui porque estaban ahí los listones y me fui con la cinta y por ir viendo para abajo para no caerme este se perdió se fue por otro lado ajá pero todo está muy ok excelente hagan de cuenta que se lo pasaron a toda madre este es vídeo si se oye si se oye locas que corre si un momento una dos tres correcando la cheve una, dos, tres correcando la cheve y que chiquito correr por la sierra es una manera legal de don Parse correr vejando la cheve de radars y caderas ha venido informarle Es usted gordo y feo, sea solo feo, póngase a correr. Es usted gordo y feo, corre teniendo la cheve, no se puede perder. Es usted gordo y feo, sea solo feo, póngase a correr. Gracias por ver el video.